Las autoridades guatemaltecas lograron sacar vía terrestre a Polonia a la guatemalteca María de Los Ángeles Rustreán, quien pidió apoyo para salir de Ucrania tras la invasión de Rusia, ya que estaba embarazada y necesitaba ayuda. Es el caso de María de Los Ángeles Rustreán, una mujer que estaba embarazada, a la cual tuvimos que apoyar en bus para poder llegar a Polonia y luego posteriormente llegar hasta Italia. Las autoridades de la cancillería intentan contactar a decenas de guatemaltecos que están atrapados en Ucrania para trasladarlos a la frontera con Polonia y así puedan abandonar ese país. Ya sea por sus propios medios, por su seguridad o eventualmente con este apoyo tan pequeño ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores puedan estar sanos. Victoria, quien tiene nacionalidad ucraniana y guatemalteca, teme por la seguridad de sus parientes que se encuentran en medio de la guerra. Mi tía, por ejemplo, sí salieron, salieron de Kiev, que es la capital, salieron sin nada. Victoria relató que su hermano y su padre están en el campo de batalla, ya que consideran injusta la invasión de Rusia a Ucrania. Mire, mi hermano está ahí ahorita, mi papá también. Hablamos cuando podemos, porque ahorita estamos llevando una... ellos ahí, ¿verdad? Tratan de proteger el poblado, básicamente. Porque se mantenga la integridad física de esa nación y porque no haya otra potencia, ninguna, que se atreva a tratar de acallar las voces de un pueblo que tiene el derecho de vivir en libertad. Autoridades que velan por los derechos humanos consideran que el gobierno no ha realizado un mayor esfuerzo para sacar con seguridad a los guatemaltecos que aún se encuentran en Ucrania. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV.